Compas, reportan la desaparición de un periodista de Celaya. Según la información del Pulso de San Luis y en otras publicaciones, obviamente a nivel nacional y a nivel regional, el periodista Víctor Manuel Jiménez Campos se encuentra desaparecido desde hace nueve días en Celaya, sin que hasta la fecha la llamada autoridad estatal haya generado una ficha para su búsqueda. Esto lo informa Verónica Espinosa, integrante del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato. Por cierto, Verónica Espinosa escribe para, o escribía, no sé si todavía lo siga haciendo, en proceso. También dicen que la desaparición de Víctor Manuel fue denunciada ante la Fiscalía del Estado por sus familiares el pasado miércoles, quienes decidieron difundirlo en las redes sociales al no existir resultados de la autoridad. Me refiero el miércoles hace ocho días. Él es reportero de medios digitales y hacía cobertura de eventos policíacos. Salió de su domicilio el día primero de noviembre para asistir a un partido de béisbol en la comunidad del Guera, en la ciudad de Celaya. Sabemos que su esposa presentó una denuncia ante el MP el pasado miércoles y que desde entonces se supone que ya lo están buscando. Dicen que no tienen ninguna información, ni de la Fiscalía, de que había un periodista desaparecido. Pues me parece muy grave que ni siquiera en el Consejo Estatal de Protección hayamos tenido esa información de parte de la Fiscalía, que no haya una ficha de búsqueda, menciona Verónica Espinosa. Dijo que la familia de Víctor Manuel perdió el miedo y ha solicitado al gremio difunda esta ficha de búsqueda para ayudar a la localización del compañero. Ante el silencio que mantiene la Fiscalía, Verónica Espinosa señaló que al gremio periodístico no va a permitir un ocultamiento, ni se va a permitir que en el caso del periodista Israel Vázquez, asesinado cuando ejercía su labor en Salamanca, ni nadie más sea un caso más ni una carpeta de investigación sin resolver. Estamos, la verdad, hartos de esto. Destacó que el Consejo Estatal de Protección, su trabajo es presionar y aplicar una ley por la que periodistas lucharon. Una responsabilidad, permítame, una responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de desgobierno, obviamente, por no tener una voz y una participación del gremio en exigir ese cumplimiento de las responsabilidades. También menciona que por eso insiste en que aquí, frente a la presidencia municipal de Salamanca, tenemos que decir que ni en Salamanca, ni en el Estado, ni en ningún país, ninguna autoridad puede evadir su responsabilidad en responder por la vida de las y los periodistas. Destacó la urgencia de repensar las coberturas periodísticas y reaprender las medidas de seguridad en el Estado. También en Salamanca y en el país deben retomar las acciones y los periodistas, pues deben hacer su trabajo. Dijo que los dueños de los medios de comunicación, pues también tienen la responsabilidad de garantizar las coberturas seguras de los reporteros. De nuevo dice a las autoridades, al llamado gobernador y delincuente Diego Sinue Rodríguez Vallejo del Narcopan y a la llamada alcaldesa Beatriz Hernández, también jefa de plaza municipal, a cada uno de los presidentes municipales que siguen siendo en gran medida los principales agresores de las y los periodistas en Guanajuato y en el país y el desgobierno federal, que también ha hecho apologías. Denunció también que la llamada Guardia Nacional, la Guardia Militar, traída desde el desgobierno federal a través de Alfonso Durazo y mandada a ser por López Obrador. No ha garantizado evidentemente la seguridad para la cobertura periodística, como fue evidente ayer el ataque hacia el periodista Israel Vázquez, privado de la vida cuando cumplía con su labor. Bueno compas, pues para que vean la situación que se viven los periodistas, ojalá que puedan encontrar a Víctor Manuel Jiménez Campos, ya que ni la Fiscalía ha querido buscar y esperemos que lo encuentren pronto, ojalá y siga con vida, porque las cosas en Guanajuato siguen cada vez peor.